Seguimos avanzando por acá sus amigos, Trebo Llorador con otro tema, se llama Que Lloro y dice Que en tu momento así no mires hacia mi que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pensas que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me vias llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callabas La vida me dijo a gritos que nunca te estuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural llena de fuego Si lo forza se marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Y ya lo entendí que no eres para mi Y lloro Y esto de la traboleza chiquitita Te va con Palo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callabas, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural llena de fuego Si el amor se hace marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mi Y lloro Música Música Música